Bueno, buenas tardes o buenas noches. No sé si alguno de los presentes habrá cenado ya. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria en el día de hoy, 27 de diciembre de 2018, y lo hacemos, como no puede ser de otra forma, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el presupuesto general para el próximo ejercicio 2019. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de diciembre. Por el señor secretario se da cuenta detallada de las dotaciones asignadas inicialmente a las múltiples partidas integrantes del presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2019. Asimismo, se exponen las inversiones proyectadas y sus fuentes de financiación. Acto seguido, toma la palabra don Manuel Pascual Conesa, quien manifiesta que nada tiene que objetar al proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de gobierno. Siempre y cuando se incluya en el anexo de inversiones, decía que toma la palabra don Manuel Pascual Conesa, quien manifiesta que nada tiene que objetar al proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de gobierno, siempre y cuando se incluya en el anexo de inversiones una dotación para financiar la señalización turística del municipio. A continuación, interviene la vocal del Grupo Popular, doña Gloria Simón, formulando dos observaciones o sugerencias al proyecto de presupuesto. Propone, en primer lugar, que en el anexo de inversiones se incluya dotación económica, aunque sea meramente testimonial, para el acondicionamiento del pabellón multiusos, acogiéndose el Ayuntamiento a las convocatorias de subvenciones que en su momento se publiquen a fin de financiar esta inversión. Propone, asimismo, que en el citado anexo de inversiones se incluya dotación económica que permita financiar el acondicionamiento de los vestuarios del campo municipal de fútbol, pues los fines de semana se concentran en las instalaciones deportivas muchos equipos, resultando los vestuarios claramente insuficientes. Replica el concejal delegado de Hacienda, don Raúl Campoy, recordando que en 2018 se ha encargado la redacción del proyecto de acondicionamiento del pabellón multiusos. Pero los técnicos redactores no han entregado todavía el documento técnico, por lo que se desconoce el importe de esta inversión. No obstante, no se opone don Raúl Campoy a consignar en el presupuesto una cifra meramente testimonial. En cuanto a la señalización turística y al acondicionamiento de los vestuarios del campo municipal de fútbol, tampoco se opone don Raúl Campoy a asignar en el presupuesto una cifra testimonial, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio se vayan madurando y concretando estas inversiones. Sometido el asunto a votación, la comisión, con los votos a favor de don Raúl Campoy, doña Isabel Barberán y don Manuel Pascual Conesa, y con la abstención de doña Gloria Simón, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2019, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja el siguiente resumen. Los gastos de ambas entidades ascienden a un total de 5.453.421 euros, y los ingresos, asimismo, a 5.453.421 euros. Segundo, considerar aprobado definitivamente el presupuesto en los anteriores términos, si, transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición, no se hubieren formulado reclamaciones. Tercero, aprobar las bases de ejecución del citado presupuesto. Y cuarto, aprobar la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal, que comprenden todos los puestos de trabajo y que, asimismo, integran el expediente de presupuestos. Gracias, señor Pascual. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues como bien ha dicho el secretario, esto ya se habló en la Comisión de Hacienda, y como bien ha dicho igual, pues nuestro voto va a ser favorable a estos presupuestos, porque entendemos que son los presupuestos justos y equilibrados para lo que es el buen funcionamiento de este ayuntamiento y del pueblo de Calanda. Sí que es verdad que, como igual ha comentado, nosotros hicimos la propuesta de incluir una partida para mejorar o incluso cambiar lo que es la señalización turística, y más habiendo a cuenta que ahora, pues con el tema de la UNESCO y del patrimonio inmaterial de la humanidad de los tambores, pues pensamos que lo lógico es que aún nos visiten mucha más gente de la que puede visitarnos, sobre todo igual en Semana Santa, por supuesto, y tenemos que acondicionar pues todas las señales y darle al visitante pues la información más extensa posible de lo que pueden ver en Calanda. Por lo demás, pues bueno, como bien he dicho, son unos presupuestos que van a acabar o van a servir para acabar las diversos proyectos que hay en marcha, como puede ser la piscina y como puede ser la piscina municipal cubierta, y como puede ser también el parque de la máquina y otros proyectos industriales también con la compra de terrenos para ampliar el suelo industrial de Calanda, para que intentar que puedan venir todas las industrias posibles a Calanda y más viendo pues un poco el futuro que nos está deparando para esta comarca, intentar de que el polígono se llene de industria, como creo que van a intentar también el resto de las poblaciones de alrededor. Por lo demás, pues proyectos también como el de los ascensores para la Casa de Cultura, para el Museo de Semana Santa o la sede de la Coordinadora de Semana Santa, y bueno, entre estos proyectos, pues lógicamente, igual que hemos apoyado, por ejemplo, el parque de la máquina o el tema de las piscinas cubiertas, pues entendemos que lo normal es que apoyemos este presupuesto para que esos proyectos al final ya sean una realidad en lo que queda de legislatura y si no, pues bueno, en lo que queda de año con la legislatura que venga detrás, que entendemos que van a seguir con muy buena voluntad para acabar todos los proyectos. Sí que es verdad que también entendemos que las propuestas del Partido Popular, del pabellón y de los vestuarios del campo de fútbol son necesarias, pero bueno, queda un año por delante, este ayuntamiento va a cambiar dentro de unos meses y bueno, si lo ven a bien y pueden conseguir una financiación y eso, pues creo que es una cosa que también hace falta, no son unas propuestas vacías, entendemos que también nosotros nos gustaría que se estuviera así, pero bueno, nosotros, como ya bien sabéis, normalmente suelemos apoyar estos presupuestos porque nuestra forma de ser es ser bastante positivos, intentar tirar para adelante y no intentar frenar la máquina cuando entendemos que la máquina va más o menos por buen camino. Entonces, pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aprobar estos presupuestos y bueno, y seguir aportando lo que podamos para que estos proyectos y más en el futuro pues puedan ser realidad para Calanda. Nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues muy buenas noches. Pues como se dice aquí, son los presupuestos del año 2019 que entendemos que con buen criterio se aprueban todos los años a finales de año porque es un manual necesario y que justifica la labor, en este caso, del equipo de gobierno. Bueno, dar las gracias al secretario, a los técnicos, al concejal delegado en materia de presupuestos por el trabajo, por la elaboración de los mismos y ya, pues en lo que vamos a los presupuestos pues bien, tenemos un presupuesto, un 10% superior del presupuestado en el año 2018 pasamos de 3.900.000 a 4.300.000, una subida del 10% que digo que viene a corroborar pues la mejora de la situación económica que ha habido a lo largo de estos años antes por las medidas implantadas por el gobierno del Partido Popular ahora, en otro caso, con el gobierno del Partido Socialista al frente de España es verdad que falta, tiene que seguir, estamos en una situación de crecimiento es verdad también que ese crecimiento no ha llegado a todos los ciudadanos pero lo que sí que entendemos que es necesaria es que haya una estabilidad a nivel nacional para que el crecimiento de los presupuestos y que las partidas económicas aumenten para todos los calandinos pues para tener pues unas mejores infraestructuras unos mejores servicios estuvimos de acuerdo anteriormente en la Comisión de Hacienda en fijar las tasas conforme al IPC que también este grupo estuvimos a favor ha habido años que se han congelado, este año se han subido conforme al IPC entendemos que es lo correcto y por ir ya a algunas de las consideraciones en materia de ingresos pues por hablar por el punto 328 sobre la báscula municipal se expuso en la Comisión que es la báscula municipal que se encuentra al frente de la Calandina pues está en una situación que no está homologada que hay que certificar que requiere un importe, un gasto, un importe económico yo le preguntaría al equipo de gobierno cuál es la idea que tiene para esa báscula si es posible su certificación si se considera viable porque de lo contrario pues al fin y al cabo si no está certificada pues poco o ningún uso se le puede dar conforme al punto 115 sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica no es nuevo ya planteamos en el anterior presupuesto pues que entendíamos que desde todas las administraciones se tiene que impulsar y más ahora en este periodo de transición energética bueno, el gobierno del Partido Socialista de transición ecológica yo prefiero llamarle transición energética como decía entiendo que desde todas las administraciones se tiene que incentivar la compra o la compra de vehículos no emisores por lo tanto nosotros plantearíamos plantearíamos como ya lo hicimos en el anterior presupuesto del año pasado pues unas rebajas fiscales dentro de ese impuesto pues para los vehículos no para los vehículos eléctricos sino para los vehículos que emiten emisiones cero también se podría plantear en este impuesto pues la implantación en este caso de una electrolinera como por ejemplo se hace en otros diversos de la zona para implantar la llegada de esos, como digo de esos vehículos vehículos eléctricos o también, como no pues plantear desde este ayuntamiento pues las futuras compras de vehículos, de furgonetas pues que sean ya pues no de combustión sino de energías alternativas también con una finalidad hay algún pueblo de aquí muy cercano de la comarca pues que reúne que al tener un impuesto de tracción mecánica muy bajo pues consiguen que en vehículos o flotas de vehículos de alquiler y demás estén implantados en el pueblo y por tanto sea una medida una medida económica de mejora más para el pueblo por lo tanto también nos gustaría que este ayuntamiento también fuera precursor de algunas de este tipo de innovación de ideas conforme al apartado de gastos pues la verdad es que estamos gratamente satisfechos con ese aumento del 9% entre las retribuciones del personal laboral y personal funcionarios ojalá fuese una subida mayor pero entendemos que es es la justa es una subida que viene a corroborar la aprobación de los presupuestos generales del año 2018 en las que el gobierno del Partido Popular se comprometió a una subida en tres años de los funcionarios de ese 8,8% en el 2018 se hizo una subida ya del 1,75 en este año me parece que es una subida en torno al 2,25 más una subida que iría en función del Producto Interior Bruto y por ir ya al anexo de inversiones pues en primer lugar lo que quería dejar bien claro es que esto no son nuestros presupuestos que estos son los presupuestos del equipo de gobierno sí que quiero poner en valor quiero ponerla en valor las posibles subidas a ayudas porque hay que recordar que esto es un presupuesto que no sabemos no somos realistas y verdaderamente esas ayudas que se van a solicitar a las administraciones van a llegar o no pero sí que es cierto que este ayuntamiento ya denota también que ahí va a haber una aportación un 8% más de una aportación de las ayudas o de algún convenio que se establezca por parte del Estado el gobierno de Aragón y en este caso la Diputación Provincial quiero resaltar la aportación de la Diputación Provincial de Teruel una administración que para los pueblos rurales para los pueblos más pequeños como una provincia como la de Teruel es una administración realmente importante es una administración fundamental en la que sin ir más lejos pues este año también aporta un 5% más referente al año pasado y lo que sí que quiero también aquí poner en valor es la función la excelente labor que realiza la Diputación Provincial conforme a los pueblos no entiendo no entiendo como hay grupos políticos no de este ayuntamiento sino otros que nos encuentran aquí que no defienden que no defienden o pretenden la eliminación de las de las diputaciones provinciales la verdad es que no sé si tendría que agradecer o no al equipo de gobierno la inclusión de esas dos obras que hemos planteado para nosotros la construcción del vestuario de campo de fútbol resulta fundamental entendemos que es una es una obra clave es una obra necesaria que también ya el año pasado planteamos y se nos dijo desde por parte de este equipo de gobierno que se iba a intentar pero que al final vemos que tampoco se ha habido el interés necesario para poderlo llevar a cabo esa obra también que nosotros hemos solicitado desde el principio esa remodelación esa adecuación del pabellón multiuso es un pabellón que como todos sabemos pues tiene un uso prácticamente del 100% diría yo casi de los fines de semanas creo que es una obra clave y fundamental para el disfrute de todos los calandinos y digo si tengo que agradecer o no bueno se plantean por parte de este equipo de gobierno se incluye en ese anexo de inversiones pero tal como hablamos con el compañero Raúl pues la verdad es que ya me transmitió que se exponía en este anexo de inversiones pero creí entender que no había muchísimo interés por poder realizarlo esto no va en contra del grupo popular esto si se hace no se hace pues va en perjuicio de los calandinos y ha dicho anteriormente que no son nuestros presupuestos que el equipo de gobierno está interesado en otro tipo de obras a las cuales yo respeto pero estas son las obras que por parte del grupo popular plantearíamos si que si que estoy totalmente de acuerdo en ese vídeo de semana santa ese vídeo por un importe de 14.520 euros no puedo estar más de acuerdo lo que yo si que le pediría al equipo de gobierno si es suficiente porque entiendo que un vídeo promocional ya que se hace pues no sé si el anteriormente cual sería pero yo sé que debe hacer bastantes años que creo que quiero decir que es un vídeo pues si es un vídeo promocional de la semana santa o de nuestras propias virtudes o nuestros propios valores como calandinos yo le pediría al equipo de gobierno que pusiera toda la carne en el asador para que fuera un vídeo pues ejemplar un vídeo que llamara la atención un vídeo que verdaderamente causara impacto en la sociedad yo por suerte estoy mucho por ahí y la verdad es que cuando hablas de calanda pues se hace con orgullo la gente te conoce incluso la gente se extraña que sea un pueblo al final tan pequeño por lo tanto ya que se va a hacer un vídeo de la semana santa pues yo le pediría al equipo de gobierno que si si esa partida no fuera suficiente le pediría que fuera la necesaria para verdaderamente tener un vídeo de total importancia sí que por también poner en cuestión la verdad es que en reparación de caminos se ha presupuestado un valor de 2.500 euros desde este grupo municipal entendemos que es una cifra insuficiente es una cifra insignificante porque hay que tener en cuenta que los caminos en Calanda se usan pues ya no solo por los agricultores y ganaderos que son prácticamente vitales en la economía calandina sino que se usan pues por todo tipo de familias por todo tipo de gente que realiza ejercicio físico con la bicicleta y por lo tanto yo le pediría a este equipo de gobierno hombre que creo que se merecen muchísimo muchísimo más hay caminos sin ir más lejos hay muchos caminos en los cuales se podría destinar mayor aportación de dinero como es el camino de Zaragoza el que habría que arreglar y asfaltar el camino del aval de Castañer el camino del Solabrar el camino de Pico Verde por lo tanto yo le pediría a este equipo de gobierno que incluyera una partida mayor como se ha hecho anteriormente el año pasado sin ir más lejos había una partida de casi 20.000 euros yo no sé si 20.000 euros son suficientes o no lo que se aseguró que 2.500 euros no es suficiente en definitiva pues como he dicho anteriormente estos no son nuestros presupuestos creemos y consideramos que se puede hacer más estos presupuestos en sí pues cubren parte de las necesidades de los calandinos no todas y por lo tanto pues nosotros pediríamos a este equipo de gobierno que en algunas de las partidas que aquí se plantean pues que tuvieran alguna consideración mayor pero bueno dicho todo esto pues creo que por responsabilidad por coherencia porque desde este grupo municipal también queremos lo mejor para Calanda y para los calandinos y aún estando en desacuerdo en algunas de las partidas económicas pues decir que nosotros vamos a abstenernos en estos presupuestos nada más y muchas gracias Muchas gracias Alberto Raúl Hola buenas noches a todos voy a en primer lugar desgranar muy someramente el presupuesto que tenemos encima de la mesa y luego pues haré alguna consideración de las intervenciones del portavoz del par y del portavoz del PP en primer lugar como cada año quiero agradecer al secretario y a todos los funcionarios que trabajan para llevar adelante el expediente del presupuesto además para tenerlo a punto antes de 31 de diciembre y como cada año lógicamente pues mi agradecimiento el mío y el del equipo de gobierno agradecer también a Manuel Pascual protagón del par el apoyo al presupuesto y las buenas palabras que ha dedicado al mismo y al equipo de gobierno luego haré referencia a lo que comentaba él agradecer también a los compañeros del equipo de gobierno que han hecho también sus aportaciones y como en todos los casos yo creo que trabajamos todos juntos y por lo tanto es labor de todos y agradecer este año sí que quiero agradecer de manera especial a todos que propusen el último pleno que se celebrará hoy este pleno y al final así ha sido por lo tanto lo agradezco a pesar de que sé que hay alguien que ha tenido por circunstancias personales que realizar algún viaje largo y le hubiera gustado seguramente hoy no estar aquí pero bueno al final pues bueno así ha sido y lo agradezco en el presupuesto municipal por meterme un poco ya al grano el presupuesto municipal que consta este año de 4.304.000 euros 740 4.304.000 euros aproximadamente aumenta en unos 400.000 euros un 10% como decía Alberto con respecto al del año pasado y estos 400.000 euros van prácticamente destinados el aumento de estos 400.000 euros van prácticamente a inversión porque lo que es el gasto corriente se mantiene prácticamente invariable con respecto al del presupuesto del año anterior en total destinado a inversiones va casi la mitad del presupuesto algo más de 2 millones de euros frente a 1.600.000 del año anterior como cada año es un presupuesto real lo digo cada año que se elabora con la teniendo en cuenta la evolución del presupuesto de la ejecución del presupuesto anterior y con la ejecución del presupuesto cerrado del 2017 que es el último que tenemos y además os invito a quien lo quiera comprobar porque yo lo hago si vemos el presupuesto del 17 que es el último que se ha cerrado que está cerrado definitivamente lógicamente el 18 no lo está el gasto y el ingreso corriente presupuestado con el resultante al final del ejercicio la verdad es que está muy 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 bien se ajusta perfectamente alguna variación pero está muy bien muy bien ajustado hablando del gasto y el ingreso corriente ingresos corrientes son 2.700.000 euros y gasto corriente 2.270.000 euros incluyendo las amortizaciones hay una diferencia de 430.000 euros que es como viene siendo habitual en los últimos ejercicios una una diferencia importante y lógicamente eso es lo que nos permite luego destinar fondos propios del ayuntamiento a inversiones y por lo tanto no tener que andar pidiendo préstamos y demás sin aumentar el endeudamiento del ayuntamiento para poder acometer esas obras de las que hablamos en el anexo decía que disponemos de 430.000 euros para destinar a inversiones y he estado repasando esta tarde el presupuesto el primer presupuesto que aprobamos en la legislatura que fue el del 2016 y en ese año dispusimos para inversiones 190.000 euros frente a los 430.000 de este ejercicio es decir un aumento de 240.000 euros que me parece un dato importante también de paso pues he estado mirando que los ingresos corrientes desde el 2016 han aumentado en 170.000 euros y el gasto corriente ha disminuido en 138.000 euros lo que hace una horquilla entre las dos cifras de casi 300.000 euros y me parece que ha sido un trabajo a lo largo de toda la legislatura bastante importante y a destacar también pues bueno he ido viendo la disminución del endeudamiento progresivo a lo largo de los años precisamente por el hecho de poder destinar esa diferencia entre gasto e ingreso corriente y por ejemplo en el año 2016 estábamos en 156.000 euros y este año prevemos 81.000 euros es decir hemos bajado a la mitad que también algo que me parece importante bueno en ingresos corrientes simplemente pues destacar que este año impuestos y tasas se ajustan al IPC como aprobamos en el pleno de noviembre me detengo un momento para comentar lo del impuesto de vehículos bueno pues creo que era más oportuno debatir ese asunto en el pleno de las tasas no en el del presupuesto ahora ya la verdad es que poco podemos hacer sí que es verdad que ese impuesto no se modificó no se aplicó el IPC puesto que vimos que era algo superior al de resto de municipios que nos rodean pero en cualquier caso yo creo que es un debate más apropiado para el pleno o las comisiones referentes a las tasas sigue aumentando este año también las transferencias del gobierno de Aragón del fondo aragonés y también es verdad de la diputación de Teruel y en cuanto a gasto corriente pues destacar en el capítulo 1 el aumento de gasto de personal como ya se ha comentado principalmente por la subida salarial al personal del ayuntamiento algo que evidentemente nos alegra después de haber venido de unos años en los que incluso se les dejó de pagar no voy a volver otra vez a recordar todo todo el asunto pero bueno por fin se les sube el salario a los trabajadores del ayuntamiento y es algo de lo que pues es uno de los gastos que van en el en el presupuesto que a nosotros pues es de los que más nos gusta poder incrementar desde luego aumenta la partida de suministros a pesar de que lleva unos años bajando por el ahorro energético que estábamos teniendo y este año sigue habiendo ahorro energético aunque queda enmascarado por el tema de la puesta en marcha de la piscina de la cubierta de la piscina de la climatización de la piscina puesto que contemplamos en el presupuesto aparte de los tres meses de verano de la campaña de verano pues contemplamos unos seis meses más de funcionamiento de la piscina y lógicamente eso conlleva un gasto en el suministro y está ahí reflejado pero no quiere decir que no haya por otra parte ahorro hay un descenso en los gastos diversos fundamentalmente yo creo que tampoco es un descenso importante pero fundamentalmente es la gestión de las fiestas como cada año y de los festejos taurinos y desciende también yo creo que considerablemente desde el año 2017 el trabajo realizado por otras empresas bueno y en cuanto al anexo de inversiones que está este año en un total todas las inversiones ascienden a 2.034.000 euros que es casi la mitad del presupuesto y además como ya he dicho unos 400.000 euros más que en el ejercicio de 2018 es decir que de estos dos millones prácticamente la mitad o la mitad que es 1.069.000 euros provienen de transferencias del Estado y de la DGA en concreto 841.000 euros del Miner otra vez volvemos a hablar de una llegada importante de dinero del Miner afortunadamente y otros 150.000 del fondo de inversiones de Teruel todavía pendiente de 2017 que se destinan íntegramente al polígono de la Fuensalada y al polígono de la Cueva de San José que siguen creciendo año a año y afortunadamente todos los ejercicios hay trabajo para hacer en los polígonos para aumentar su industrial y para condicionarlo para urbanizarlo este año además hemos visto la puesta en marcha de una nueva empresa y por lo tanto pues seguimos trabajando de nuevo en el polígono en los polígonos un año más como puede ser de otra manera en cuanto a obras de mayor envergadura que aparecen en el anexo de inversiones pues están dos que ya llevamos unos ejercicios con ellas que nos parecen importantes como es el aparcamiento y el parque de la máquina la remodelación del parque de la máquina que este año está dotado con por un lado 151.000 euros del plan de inversiones financieramente sostenibles de la diputación y con 209.000 euros de fondos propios del ayuntamiento de esos 400.000 200.000 la mitad aproximadamente irán al parque al aparcamiento de la máquina y además tenemos también en ejecución en marcha la cubierta y la climatización de la piscina municipal como decía y estas dos obras hablaré después pero bueno estas dos obras son un poco lo que van un poco en detrimento de las propuestas del Partido Popular que no no dejan de ser también importantes y las cuales nos gustaría poder incluir pero bueno en este momento tenemos en ejecución estas dos el dinero es el que es da para lo que da y no vamos a parar como creo que todo el mundo comprenderá estas dos obras dejarlas aquí cerrar la puerta y meternos con otras eso yo creo que se cae por su propio peso también hay inversiones dedicadas al futuro museo de Semana Santa como la instalación lógicamente del ascensor a la segunda planta del edificio de la coordinadora lo que era el antiguo centro de salud y también hay destinados como 5.500 euros para la musealización del interior esperemos poder inaugurarlo para este año para la próxima Semana Santa esperemos que así sea y bueno y además pues otras pequeñas inversiones que al final lo que mejoran es la calidad de los calandinos la mejora funcional estética y engalanamiento de espacios públicos como por ejemplo pues está previsto el cambio de las butacas de cine de acuerdo con el con el cine club el ascensor de la casa de cultura para acabar ya de hacerla totalmente accesible está previsto monumento a la jota seguimos con la pavimentación de calles lógicamente renovación de líneas eléctricas ajardinamiento del talud entre la casa de cultura y la calle Santa Cruz toda esa zona que cada vez va siendo más no sólo transitada sino también habitada y bueno y además pues hay otras obras similares que se podrán llevar a cabo con el plan de desempleados que este año está dotado con 19.000 euros de la diputación provincial también la promoción turística por un lado con el vídeo promocional de Semana Santa que comentaba Alberto que me alegra la verdad que le parezca una buenísima idea para nosotros lo es creemos que es importante igual que en su día se hizo el libro del sueño de los tambores pues creemos que es importante que no sé si incluso si se ha hecho alguna vez un vídeo de Semana Santa completo y lo que tenemos encima de la mesa sí que puedo decir que es un proyecto de calidad yo creo que que importante un proyecto que vale la pena de otra manera pues probablemente si no tuviéramos nada claro encima de la mesa pues no se hubiera incluido en el presupuesto y si está incluido es porque es un proyecto que hemos considerado de suficiente calidad para lo que necesita la Semana Santa de Calanda y por otro lado aparte de la Semana Santa pues en cuanto a la promoción turística y ahí me detengo un poco en lo que decía Manuel Pascual en cuanto a la señalización sí que es verdad que este año la partida que habitualmente venía con 5.000 euros se ha quedado en partida abierta con 100 euros creo pero bueno está ahí a disposición esa partida lo que se habló también un poco en la comisión ese dinero al final pues para que lo gestiones tú como creas conveniente para que presentes el proyecto que tú creas encima de la mesa o presupuestos o lo que sea y a partir de ese momento pues lógicamente estará a disposición ese dinero pues lógicamente cualquiera de los concejales con delegación es quien pone en marcha cualquier proyecto para gastar el dinero que es de su competencia sin ir más lejos pues yo mismo con los toros soy yo el que pone en marcha ese gasto y no el concejal o la concejala de agricultura por lo tanto pues es el concejal de turismo quien tiene que hacerlo y además tiene la libertad para hacerlo en cuanto a los vestuarios del campo de fútbol que se queda la partida abierta pues un poco lo que decía antes es que es verdad que es una obra importante que yo creo que es necesaria relativamente necesaria pero que como decía pues no a todo no se puede no se puede llegar ojalá se pudiera llegar es verdad que seguimos como cada año pues trabajando en conseguir y en solicitar subvenciones aprovecho para pedir también ayuda al grupo popular para que si existe alguna subvención o sabe de alguna subvención a la que se pueda acoger esta obra pues lógicamente pues lo transmita y nos pondremos a trabajar en ello y básicamente pues eso desde luego yo creo que nadie puede tener duda del compromiso del equipo de gobierno o de los diferentes equipos de gobierno del partido socialista que ha habido en los últimos años puesto que el campo de fútbol fue una apuesta clarísima de un equipo de gobierno del partido socialista en tiempos del plan E de Zapatero que por cierto fue una obra que no fue apoyada por el partido popular y me alegra además que ahora se haya asumado porque el resultado se ve cada fin de semana y el resultado yo creo que es inmejorable y por lo tanto empezamos nosotros con el campo de fútbol y seguimos comprometidos con el campo de fútbol al igual que con el resto del deporte de Calanda en cuanto al pabellón multiusos pues está encima de la mesa el proyecto se le enseñó se le mostró al presidente del gobierno de Aragón a Javier Lambán en la última visita que hizo a Calanda y se le enseñó porque está ahí el proyecto no porque se le se le quisiera pasear por el pueblo ni por engañarle está encima de la mesa y está ahí pero volvemos a lo mismo hace falta hace falta el dinero si hay alguna subvención no quepa duda que el equipo de gobierno trabajará para sacar adelante o ya no para el propio la propia obra del pabellón sino que si llega alguna subvención igual que el año pasado ocurrió con el parque de la máquina que pueda suplir lo que ahora el dinero que ahora está destinado para esa obra para el parque o para cualquier otra pues ese ese dinero que ahora está destinado del plan de inversiones financieramente sostenibles pues se podría redistribuir para acabarlo incluyendo la partida del pabellón pero pues decir que que con las dos grandes obras que tenemos en marcha pues lógicamente hemos tenido que dejar así abiertas estas dos en cuanto a la bascuna municipal la homologación entiendo que no será algo muy costoso no será una inversión muy grande pero bueno habrá que estudiar las necesidades y las demandas reales que hay que yo en este momento pues la verdad es que no las sé y no sé si ha llegado al ayuntamiento alguna solicitud de los usuarios la verdad es que no lo sé del impuesto de vehículos pues ya he hablado de las tasas de la electrolinera pues no sé si llega a ser una competencia municipal como si supongo que es como si el ayuntamiento tuviera una gasolinera haciendo competencia al resto no lo sé si podría ser o no competencia del ayuntamiento la verdad es que lo desconozco por completo y bueno pues en cualquier caso pues habría que contemplarlo en cuanto a los vehículos eléctricos de nueva adquisición por parte del ayuntamiento totalmente de acuerdo lógicamente hace tiempo creo que no se compra ningún vehículo que yo recuerde hace bastante que no se compra ningún vehículo no sé cuánto cuánto tiempo pasará hasta que se tenga que comprar el siguiente pero bueno a mí en principio me parece yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena una buena opción o totalmente eléctrico o híbrido híbrido y por lo demás pues bueno ya he hablado del pabellón he hablado del vídeo de Semana Santa la reparación de caminos pues sí que es verdad que este año se queda justa la partida pero bueno yo creo que también a lo largo de tantos años hemos ido demostrando el interés en la reparación de caminos y si hay demanda este año pues será como todos los años la concejal de agricultura trabajará como cada año con las máquinas de la comarca o de la diputación y se hará el listado de caminos a reparar y lógicamente se repararán igual que se ha hecho todos los años y al final pues bueno es el último presupuesto que aprobamos en la legislatura y es un presupuesto que contiene grandes obras quizás no todas las que nos gustaría efectivamente pero bueno al final a lo largo de los ejercicios de los últimos ejercicios pues ha sido mucha la inversión que se ha hecho pues han cambiado las luminarias y con el consiguiente ahorro energético del alumbrado municipal se han instalado las calderas otros años se han instalado las calderas de Biomasa que somos un pueblo como sabéis pionero en esta energía utilizada para usos municipales estamos con el proyecto con la ejecución del aparcamiento y el parque de la máquina las mejoras y la adaptación de la casa de cultura que se han ido haciendo progresivamente la piscina que ya hemos visto este verano el resultado de una primera fase de los vestuarios y lo que nos queda las mejoras que se han ido haciendo en el Calvario la continua pavimentación de calles todos los años monumento al tambor o el mural de Luis Buñuel que se ha hecho pues como igual que otras que otras muchas pues por el enganamiento y por tener cada día un poquito mejor el pueblo de Calanda se arregló aunque parece ya que ha pasado mucho tiempo pero es de esta legislatura la cubierta del pabellón polideportivo que fue también una inversión importante y que tenía muchos problemas desde el primer día que se abrió el pabellón polideportivo las humedades las goteras que había se acabó con las goteras estamos en marcha con la ejecución del comedor del colegio bueno en fin la verdad es que quizá es un anexo de inversiones ambicioso quizá es verdad que no es del agrado de todos pero bueno lo hacemos con la mejor intención y todo eso como siempre como digo todos los años sin en ningún momento en detrimento en ningún momento de la calidad al usuario que se le da al ciudadano de Calanda ni en residencia ni en servicios de atención al ciudadano suministros sin rebajar el nivel de actividades culturales festival de cine conciertos actividades deportivas que se consolidan como la BTT o la andada que ha tenido lugar este domingo la instalación de los las instalaciones deportivas que se han hecho alrededor de la Casa de Cultura en fin que nosotros estamos satisfechos sé que no es el presupuesto del Partido Popular pero nosotros estamos satisfechos y aún así pues agradezco también el tono de las palabras de Alberto que yo creo que ha sido muy muy cordial por lo tanto de momento nada más por mi parte Gracias Raúl Manuel Pascual ¿Quieres un segundo turno? Alberto ¿No? Pues si está suficientemente debatido por mi parte bueno decir que es un presupuesto como todos sabemos acaba yo dos legislaturas que eso lo hace de alguna forma especial también decir que bueno que es el octavo presupuesto el cuarto de esta legislatura o de este mandato y el octavo de los últimos ocho años que he sido alcalde que se aprueba como a mí me gusta antes de terminar el año perdón que eso ha sido un empeño personal mío pero no porque sea algo un capricho mío creo que es muy importante que a partir del 1 de enero o de las lo más pronto posible se pueda empezar a ejecutar el presupuesto se puedan empezar a dar las subvenciones a las asociaciones y se pueda hacer las cosas que el presupuesto permite que si no se aprueba pues es de otra forma es totalmente imposible y dificulta mucho la vida a los proveedores y a todas las personas que de alguna forma se ven influenciadas por él quiero también en este último presupuesto que vamos a aprobar durante este mandato agradecer al partido aragonés y a su concejal a Manuel Pascual la lealtad que ha mantenido con este equipo de gobierno no conmigo ni con el equipo de gobierno sino creo que con Calanda con su pueblo os de agradecer que se sea capaz de anteponer a veces los intereses particulares o partidistas en beneficio de los generales lo mismo que ocurrió la legislatura pasada en que había dos concejales Jesús Juvierre y Manuel Pascual que en todo momento siempre pues han apoyado prácticamente el 90% de las propuestas que hemos hecho desde el equipo de gobierno lógicamente agradecer al equipo de gobierno el magnífico trabajo que hace al secretario interventor y a los funcionarios porque sin ellos sería imposible poder hacer la cantidad de cosas que hacemos dicho esto pues desde el grupo popular se dice ¿se puede hacer más? bueno puede ser creo que es difícil pero puede ser en todo caso lo que deberían explicar desde el grupo popular lo que les hemos demandado siempre ¿se puede hacer más? ¿cómo? que hay que hacer otras cosas que las que están que quitamos de lo que está y que ponemos querer hacer más 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 a mí me parece estupendo pero para poder hacer más pues hay que tener más ingresos hay que quitar unas inversiones y poner otras si no sencillamente no deja de ser un poco demagógico voy a disentir con un tema incluso con el portavoz de mi grupo concejal de Hacienda el tema de los bestiales de fútbol lo primero que me llama la atención es que todas las veces que nos reunimos con los representantes del club deportivo Calanda nunca jamás nos lo han planteado nunca jamás nunca jamás nos lo han planteado como propuesta formal y yo tengo que decir que bajo mi punto de vista no es algo que sea bueno seguramente sería pero imprescindible no es llevamos en esas instalaciones deportivas pues deben ir ya para pues aproximadamente ocho años o quizá nueve y no ha habido prácticamente ni un problema nunca con los vestuarios del polideportivo para dar cabida al pádel a la actividad del polideportivo cuando había fútbol sala fútbol sala ahora no hay fútbol sala por lo tanto un equipo menos ya que no es algo que sea imprescindible que fuera conveniente pues ya digo que si fuera bueno no lo voy a discutir pero imprescindible desde luego no lo es sí que me parece que es muy importante y por eso le escogimos la idea al Grupo Popular y hemos estado trabajando en ella el pabellón de festejos y bueno pues está redactando el proyecto y desgraciadamente a fecha de hoy que lo que estamos aprobando es el presupuesto este presupuesto además teniendo en cuenta que es una legislatura como digo o sea que va a caballo dos legislaturas tendrá modificaciones yo estoy convencido que para lo que queda del parque de la máquina para lo que queda de las piscinas vamos a conseguir alguna subvención pero en estos momentos no la tenemos y como no la tenemos el secretario no accede y hace bien a ponerla en el capítulo de ingresos pero habrá estoy convencido más ingresos que ya veremos en su día cuando llegue que es lo que hacemos con ellos igual que cuando se apruebe finalmente cuando se vea la liquidación del presupuesto del 2018 y hasta donde superávit que tengamos o si podemos disponer de alguna cantidad de dinero lo mismo que ocurre con el campo de fútbol los vestuarios del club deportivo Calanda ocurre con la báscula la báscula creo que todo el mundo sabe que la gestiona la cooperativa la Calandina porque es una báscula municipal pero que está en sus terrenos que tenemos un acuerdo con ellos y formalmente tampoco me consta y alguna actuación hemos hecho en los últimos años para digamos que estén mejores condiciones de las que estaba pero tampoco nos consta que sea un problema de vida o muerte esa homologación o como se llame con la reparación de caminos este año hemos decidido poner menos dinero en el presupuesto primero porque no teníamos posibilidad de poner más porque los euros son los euros y el secretario dice hasta aquí podemos llegar y ahora repartir esto como queráis que eso es lo que yo le agradecería ese esfuerzo que le agradecería al Partido Popular que hiciera estos son los euros y con estos euros no con más porque no hay como los distribuimos ¿vale? pero ya digo en este caso se hizo por esa razón y además porque hemos hecho un esfuerzo creo que importante durante toda la legislatura los caminos están en bastantes buenas condiciones ahora estamos reparando los que se llevaron las últimas lluvias y las últimas riadas pero en cualquier caso quiero que sepa el portavoz del Grupo Popular que eso es competencia municipal pero que se hace con el apoyo de la Diputación Provincial de Teruel que bueno que no está siendo una legislatura precisamente ejemplar en esa materia y que por esa razón este año que estamos para ejecutarlo por el año que viene se ha aprobado un convenio de la Diputación Provincial con la Comarca del Bajo Aragón que creo que los consejeros comarcales aquí presentes conocerán y que va a ser la Comarca del Bajo Aragón quien nos va a prestar el servicio a los municipios de la Comarca en lugar de Diputación Provincial cosa de la cual me alegro porque probablemente eso suponga que tengamos bastante mejor servicio que con la Diputación Provincial en definitiva personalmente y como pues como cabeza visible de este equipo de gobierno estoy muy muy satisfecho de estos cuatro años y de los cuatro años anteriores creo que hemos sido capaces de hacer muchas cosas por calanda hay un dato que ya se ha dicho pero que a mí me parece demoledor yo que todo el mundo creo que sabe que fui concejal de este ayuntamiento por primera vez en el año 1983 este ayuntamiento cuando se aprobaba el presupuesto en la columna que pone el anexo de inversiones fondos propios ayuntamientos la aportación del ayuntamiento al anexo de inversiones era siempre cero o menos algo había que sacar créditos para poder poner la parte que el ayuntamiento tenía que poner las inversiones de ahí hemos pasado a los 430.434 euros o sea quiere decir el ayuntamiento de Calanda tiene unos ingresos fijos unos ingresos corrientes que son 430.000 euros 434 más que los gastos corrientes y eso es mucho dinero y eso ha supuesto un esfuerzo terrible y a eso pues si eso fuera poco a los 430.000 euros hay que poner hay que sumarle los aproximadamente 90.000 euros que el secretario con muy buen criterio ha contabilizado para hacer frente al pago de las inversiones de la segunda fase de la piscina climatizada del mantenimiento de los socorristas y de todo lo que va a conllevar ese nuevo servicio si no aquí no pondría 430.000 pondría 520.000 por lo tanto ya digo creo que solamente ese dato además de toda la gestión realizada y de toda la mejora que hemos llevado a cabo en todos los servicios habidos y por haber en este ayuntamiento pues ya digo personalmente estoy moderadamente satisfecho y ojalá que quien llegue a partir de mayo pues sea capaz de hacer más y mejor que a mí me parecerá estupendo pero ya avanzó que no será fácil ojalá pero creo que no va a ser sencillo así que si os parece vamos a pasar a aprobar este bueno aprobar vamos a votar espero que aprobar estoy convencido por las intervenciones de los portavoces y a partir de aquí pues que en el día 1 de enero el día 7 el día 8 cuando los funcionarios empiecen que puedan empezar a desarrollar y a trabajar con este presupuesto votos a favor del punto primero de los del día aprobar el presupuesto general para el próximo ejercicio 2019 creo que somos siete si no me equivoco votos en contra ninguno abstenciones tres pues por siete votos a favor y tres abstenciones queda aprobado el presupuesto general para el próximo año 2019 y pasaríamos al punto número dos del orden del día que es adjudicar el contrato de suministro y servicios energéticos para la piscina climatizada de Calanda me dice el secretario que no pudo ir a la comisión correspondiente y por tanto antes de pasar a debatirlo correspondería el aprobar la urgencia para incluirlo en lo del día algún portavoz tiene algún inconveniente no pues entendemos que está por asentimiento incluido y pasamos a debatirlo en este momento el señor secretario tiene la palabra proposición de la alcaldía de 21 de diciembre de 2018 a la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar y del expediente de contratación tramitado examinada la documentación que acompaña al expediente por esta alcaldía se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero adjudicar el contrato de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo de la piscina climatizada de Calanda adjudicándolo a Veolia Servicios Norte Sociedad Anónima Unipersonal por ser el único postor y por el precio de 78.982,56 euros anuales masiva segundo disponer el gasto correspondiente tercero publicar anuncio de adjudicación en el perfil del contratante en el plazo de 15 días y quinto notificar a Veolia Servicios Norte adjudicatario del contrato el presente acuerdo y citarle para la firma del mismo gracias señor secretario Manuel Pascual si bueno en principio pues si la documentación es correcta la que la que ha presentado o la que le falte de presentar si es así el caso tampoco hay mucho más que hablar porque al fin y al cabo solo se ha presentado esta empresa pues en principio si cumple esta corriente de toda la normativa y obligaciones pues no hay ningún inconveniente se le vamos a votar a favor gracias Manuel Pascual Alberto bueno pues creo que fue en la última sesión plenaria que tuvimos ordinaria no recuerdo ahora mismo que fecha fue que tuvimos la mala noticia de que se había quedado desierta la adjudicación de esta obra y por lo tanto bueno lo que quiero hacer es volver a felicitar a los funcionarios con el secretario interventor de la cabeza porque bueno se ha sido capaz en un tiempo bastante bastante corto de volver a tramitar todo el expediente volver a licitar y en esta ocasión hemos tenido una oferta de una empresa que afortunadamente también cumple con el pliego de condiciones hemos tenido un par o tres de mesas de contratación y finalmente pues se nos corresponde al pleno el adjudicar el contrato este contrato que lo que va a hacer es que eso de lo que hemos hablado en el presupuesto la piscina climatizada de Calanda pues que sea una realidad esta empresa con la que hemos estado hablando mientras se llevaba a cabo toda la tramitación de la adjudicación se ha comprometido y lo pongo con todas las comillas y con todas las prevenciones posibles porque al final las obras pues luego pasa lo que pasa pero se han comprometido a iniciar la instalación de hacer la obra y la instalación de la carpa y la instalación de la caldera de biomasa y todo lo necesario para calentar el agua nada más terminar las fiestas de navidad o sea a partir del día el día 7 es festivo de enero pues a partir del día 8 y con un plazo de ejecución aproximadamente de dos meses por lo tanto pues nos han dicho que enero febrero y ya hemos puesto un colchón de prácticamente todo el mes de marzo a ver si rondando la fecha del famoso milagro de Calanda pues podría estar la obra en disposición de abrirse al público y aunque fuera durante los meses de pues abril mayo y junio hasta que se abre o mayo y junio ya digo ya veremos a ver si vamos a esperar que no haya muchos problemas en la ejecución y que se pueda abrir aunque sea en periodo de pruebas antes de la temporada de verano en eso será lo que vamos a trabajar desde el equipo de gobierno pero como se solía decir antiguamente el hombre propone y Dios dispone pues en este caso Dios es la empresa adjudicataria y las obras que a veces pues sufren problemas de suministros o de retrasos varios pero ya digo en lo que estamos trabajando y lo que vamos a intentar es que eso sea así para que eso sea posible pues lo que hay que hacer es adjudicar entiendo que esta es la adjudicación definitiva ya para que como decía pues a la semana la segunda semana del mes de enero puedan empezar ya las obras y a ver si todo va bien y somos capaces de ver esa obra terminada lo antes posible que creo que es lo que todos deseamos incluido el grupo popular que aunque no ha sido una obra que haya apoyado desde el principio pero que entiendo que que también tienen los mismos deseos de que finalmente se ejecute y que se pueda ya que hacemos la inversión pues que se pueda utilizar lo antes posible pues sin más si nadie quiere hacer uso de la palabra pasamos a votar el punto segundo que como ha leído el secretario de dictamen es adjudicar el contrato de suministro y servicios energéticos para la piscina climatizada de Calanda votos a favor pues en este caso por unanimidad de los asistentes queda aprobado y aunque aquí en el papel que tengo yo delante pone actividad de control luego sin preguntas pero no hay creo que va a ser extraordinaria no al lugar y yo aún siendo una sesión extraordinaria no quiero terminar sin aprovechar para felicitar o desear a todos los concejales una feliz lo que queda de final de año y un feliz año 2019 además de a los concejales al público que nos acompaña a las personas que nos vean a través de la comarca y que ojalá el año 2019 sea pues lo mejor posible a nivel personal a nivel político lógicamente tengo que desear pues que nos vaya mejor a a nosotros ¿vale? al equipo de gobierno y a nuestro partido pero en cualquier caso que para el territorio que para Calanda y para esta comarca que en estos momentos tiene la espada de Damocles del cierre de la térmica a corto plazo encima pues que seamos capaces de reinventarnos yo creo que tenemos posibilidad y si todos empujamos y remamos en la misma dirección seguramente conseguiremos salir adelante y que a partir del 2019 pues tengamos otras oportunidades distintas a las que ha habido durante estos últimos 40 años con el carbón más durante prácticamente todo el siglo XX con el carbón en esta zona ha sido fundamental para nuestro desarrollo pero ahora tenemos que saber hacer otras cosas y estoy convencido de que entre todos las haremos lo he dicho feliz año a todos y intentar ser felices que es lo más importante y lo mejor que se puede hacer en esta vida muchas gracias se levanta la sesión que se levanta la sesión